Hola, bienvenidos a Tele y al Aire, un programa de Telesalud Colombia de la Universidad de Caldas donde nos conectamos para ustedes para traerles temas de interés y expertos que nos ayuden a ilustrar los temas y que de esta forma ustedes adquieran todo ese conocimiento para sus vidas. Y bueno, hoy nos acompaña el psicólogo Juan Gabriel Velázquez, psicólogo de Telesalud, para hablar de un tema muy interesante. Juan Gabriel, qué bueno que nos acompañas en este espacio. Hola, Juliet, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos muy complacidos de que nos acompañes en esta jornada. Y bueno, cuéntanos un poco el tema que vamos a hablar el día de hoy, perfeccionismo en la vida cotidiana. Cuéntanos un poco de qué se trata este tema tan interesante. Sí, por ejemplo, la idea es hablar un poco o una aproximación también sobre qué es el perfeccionismo y también plantear si es funcional o disfuncional. Por ejemplo, en este caso lo que traté de aproximar es específicamente este concepto en el cual se basa en un rasgo de personalidad, que se caracteriza especialmente por un deseo de superación personal, pero principalmente es con unos criterios o estándares muy elevados o autoexigentes. Digamos que en este aspecto es como la definición o la conceptualización general del perfeccionismo. Ahora bien, digamos que a nivel funcional o disfuncional puede haber cierta diferencia. Por ejemplo, a nivel funcional la persona puede tener ese deseo de superación, tener un estándar, un criterio de cierta forma estricto, porque posiblemente no se conforma con su desempeño actual. Sin embargo, independiente de su resultado, sigue motivado para lógicamente seguir haciendo las diferentes acciones para causar lógicamente este destino. Sin embargo, ya sea la disfuncional, cuando específicamente, por ejemplo, la persona tiene sus criterios o estándares muy elevados, muy autoexigidos, pero cuando no logra el resultado final, tiende a frustrarse, se decepciona, siente en algunos momentos que es un inútil, posiblemente considera que es un fracaso, que es un fraude. Y bueno, también en ocasiones tiene cierto complejo de inferioridad, también con base en cuanto a quien se está comparando, ya sea con el mismo, en un estado anterior o con otras personas. Bueno, esto que hablas es bastante interesante porque siempre nos han enseñado desde pequeños a que tenemos que superarnos, que tenemos que trabajar cada día para ser mejores, para hacer mejor las cosas, pero digamos que cuando se excede ese, digamos, como esa alta exigencia, pues ya nos vamos a ese perfeccionismo que nos tiende a frustrar cuando no vemos las cosas perfectas y siento yo, no sé si me equivoque, que no hay nada perfecto. Entonces cuéntanos un poco como cuando pasamos ese hilo tan delicado de querer superarnos, de querer hacer las cosas bien, a ya frustrarnos y decir ya estamos en el perfeccionismo y ya esto nos afecta de pronto la vida. Sí, como tú bien dices, los seres humanos no somos perfectos y de hecho el error nos acerca a nuestra humanidad. Entonces, digamos que si hay algunas posibles causas o manifestaciones psicológicas de este perfeccionismo, en este caso el disfuncional, y es por ejemplo cuando se establece ese estándar de calidad o esta autoexigencia con un alto grado de cierta forma, un criterio demasiado elevado, en este caso en particular, cuando es un objetivo muy inalcanzable o que uno por así decirlo considera que es imposible, la persona constantemente se va a estar esforzando pero nunca lo va a lograr porque básicamente es un objetivo imposible de alcanzar. Es más que todo ese deseo, por así decirlo, de desear poder lograr. También en algunos casos puede pasar en el ámbito cultural, inclusive también social y familiar. Por ejemplo, un caso muy particular, hay en algunas sociedades, principalmente las asiáticas, que hay cierto grado de competitividad, no solamente para la universidad, sino también por ejemplo para sus trabajos. Entonces a veces las evaluaciones, las pruebas, las formas como ellos, entre comillas, se están comparando constantemente, se ponen unos ítems muy elevados en comparación incluso con otro tipo de culturas. Y también por ejemplo en el ámbito familiar o el ámbito social, puede suceder que tenemos algunas familias que por ejemplo en su niñez fueron criados de cierta forma con unos estándares de mucha organización, de mucho orden. También por ejemplo de ser el mejor hijo, el ser el mejor hermano, ser el mejor papá. Entonces también con base en estos modelos, los niños también los pueden ir replicando. Como los padres son unas figuras de autoridad, son unas figuras representativas, ellos tratan, por así decirlo, de imitar a aquellos que logramente están observando y pues en este caso prácticamente si hay un rasgo de perfeccionismo en ellos, también los hijos o en este caso alguna otra persona que involucre a la familia también lo puede perpetuar. Digamos que eso que hablas es muy interesante porque digamos que vemos como las causas que pueden incidir en que una persona se vaya como por ese perfeccionismo y quisiera preguntarte específicamente, tú dices que es un rasgo de la personalidad, ese rasgo viene ya como con ese ser humano o se va formando a medida que crece e influye mucho como digamos esa presión social y de las familias en que sea una persona mucho mejor, que sea más estudioso, que sea más exitoso. Cuéntanos un poco cuál es como eso principal que incide en que una persona se vaya como por ese perfeccionismo. Sí, pues digamos que hay algunas investigaciones, estudios que se han hecho que han tratado también de identificarlo a nivel genético. También hay algunos aspectos que hablan de la epigenética que también tienen en cuenta no solamente lo genético sino también lo cultural. Digamos lo que te mencioné anteriormente, gran parte de responsabilidad o de importancia en cuanto a ese rasgo de personalidad va mediado por un factor de crianza cuando estamos hablando pues de la niñez o cuando se empieza a instaurar. Por ejemplo, puede pasar que un niño en su etapa de niñez temprano, ya propiamente en la adolescencia, por así decirlo, tuvo mucho de algo muy bueno. Entonces, por ejemplo, recibió gran cantidad de reconocimientos, de elogios. Entonces, de cierta manera desarrolló una dependencia afectiva y emocional a este tipo de reconocimiento. Cuando no lo recibe, lógicamente trata de volver a recuperar aquello en lo cual generó ese tipo de reconocimiento y puede haber una compensación haciendo algo, por ejemplo, que el papá le solicite o algún criterio que ellos consideren que es adecuado para que él también lo realice. Pero también puede pasar lo contrario. Y es, por ejemplo, cuando uno en la niñez, de cierta forma, recibió por este lado fue un abuso, un rechazo o algún tipo, por así decirlo, de situación adversa que es la que no esperaba, entonces lo que puede suceder es que la persona en este caso en particular va a tratar precisamente de buscar aquello que no ha tenido en aras de, lógicamente, conseguir aquello que sí desea obtener. Y eso también puede involucrar, por ejemplo, la aprobación, la búsqueda del amor por parte de los demás, inclusive a veces siendo más la búsqueda externa que el amor propio. Bueno, eso suena muy, muy interesante y yo sé que a todas las personas que están viendo este programa les interesa como tener esos aspectos claves para identificar si un niño se está yendo como por el perfeccionismo o un joven y cómo, digamos, contrarrestar un poco eso para que no nos vaya como a ese límite malo del perfeccionismo. Sabemos que está bien el buscar ser mejores, el plantearnos objetivos, metas, pero no que sean inalcanzables para que genere como esa frustración. Entonces, demos como esos tips o esos aspectos claves para identificar que una persona se está yendo por ese perfeccionismo que de pronto le puede generar frustraciones o afectaciones en su vida. Por ejemplo, en el caso de un estudiante, puede pasar que la familia o la propia cultura le exige ser el mejor estudiante, entonces tener las mejores notas, tener el mejor rendimiento en el momento de participar en público, hacer una exposición, algo trabajo en particular. Entonces, digamos que es normal que en la universidad, posiblemente en este caso en particular, una persona posiblemente tenga una nota regular, en algunas ocasiones pueda perder un examen, un trabajo, de cierta forma no siempre va a sacar todo en cinco. Y digamos que algo que se puede identificar es cuando precisamente esta persona, cuando pierde un examen, cuando se equivoca en público, cuando posiblemente una nota que él quería no la logró, si la frustración lo lleva, por ejemplo, al punto de decir, no, es que definitivamente sentí que debí estudiar más. Entonces, sí, digamos que en cierto punto ese grado de identificación de aquello en lo que uno puede mejorar es importante, pero cuando uno considera que se esforzó, que hizo lo adecuado, pues de cierta forma también aceptar que uno también se puede equivocar. Pero la cuestión es cuando uno precisamente se equivoca y no acepta que se equivocó, o por ejemplo decir, yo saqué cinco en mis anteriores trabajos y esta vez saqué cuatro con cinco, entonces porque saqué cuatro con cinco, quiero siempre buscar un cinco, pero entonces en ese caso el significado del cinco, ¿qué es para mí? Que implica siempre ser perfecto en todas las notas, en mis exposiciones, en mis trabajos y también a veces tiene mucho que ver con las comparaciones. Por ejemplo, si yo me comparo con el mejor psicólogo del mundo o el mejor psicólogo de mi ciudad, de mi región, de mi país y yo quiero ser como él, también voy a tratar inclusive de hacer lo que él hace y de pronto no sé si hasta qué punto él tuvo sus estrategias diferentes a las mías. Y algo también muy común para poder identificar es que tienden mucho a subestimar sus logros y a sobreestimar sus fallas. Por ejemplo, alguien puede sacar una buena nota en el caso del colegio, un trabajador puede tener un buen desempeño, pero siente que es insuficiente, considera que le hace falta algo más. Entonces, por ejemplo, digamos un caso muy particular, un estudiante que logró un certificado de excelencia, pero que no logró la mención de honor a una beca, dice, no, pero es que yo no quería eso, yo quería la beca. Y de pronto, inclusive, cuando logra la beca, puede tener una satisfacción muy grande, pero es temporal. Pero cuando se frustra, la frustración es mucho más extendida en el tiempo y es mucho más intensa. Entonces, digamos que en este caso en particular también hay un proceso que se llama abstracción selectiva, que es cuando de cierta manera ve el punto negro en una pared totalmente blanca. Siempre se va a centrar en todo lo negativo y todo lo positivo lo va a subestimar o lo va a tender a omitir. Digamos que todo esto que hablas es muy interesante porque vemos como hoy en día estas personas que son como tan perfeccionistas, digámoslo así, se frustran al no obtener lo que ellos quieren o para ellos no es suficiente ya lo que ellos quieren, sino que se están trazando y viven constantemente con la frustración. Y de ahí me surge una pregunta y es cómo yo puedo ir corrigiendo o controlando este perfeccionismo en las diferentes etapas de la vida. Hablemos un poco cómo se puede controlar o cómo se puede afrontar este tipo de comportamientos en la edad de la niñez, que es donde se está forjando como ese carácter y que se están generando como esas bases para la vida, como para que si bien se exijan ser buenas personas, ser buenas en lo que hagan, pero que no se nos vayan como para ese límite. Sí, es importante ajustar las expectativas, ser muy realistas, porque, por ejemplo, ¿qué pasa usualmente? Cuando uno tiende, de cierta forma, a tener este rasgo de perfeccionismo en el ámbito disfuncional, uno tiene una expectativa a veces muy alta y si la expectativa no se logra, pues hay una frustración, hay una decepción. Cuando la expectativa se logra, como tú decías, posiblemente yo quiero lograr otra expectativa superior, logro el objetivo, quiero un objetivo mayor aún. Y puede ser en muchos aspectos, en el ámbito académico puede ser una nota, pero en lo laboral puede ser un mejor salario, un mejor cargo. Y, por ejemplo, en el ámbito familiar, también puede ser, yo quiero ser el mejor hijo, quiero ser el mejor hermano. Por ejemplo, también en el ámbito social, quiero ser el mejor amigo, el más leal. Por ejemplo, también en el ámbito, de cierta forma, afectivo, quiero ser el mejor novio, quiero ser el más amoroso, el más apasionado. Entonces, digamos que principalmente una forma de afrontarlo es eso. Reconocer, como decimos al principio, que somos humanos, aceptar nuestra humanidad, aceptar que podemos equivocarnos, que tenemos errores. ¿Y también por qué? Porque de cierta manera ayuda como a salir de este ciclo de evitar cometer errores todo el tiempo, que en ocasiones puede generar mucha ansiedad. Por ejemplo, hay algunas investigaciones que se han identificado que ha generado tanto trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, una personalidad nancástica que tiende mucho a ser muy perfeccionista, a centrarse mucho en el detalle. También, por ejemplo, algunas veces trastornos de conducta alimentaria, que también tienen mucho que ver con la autoimagen, porque, por ejemplo, se pueden comparar con mujeres o con hombres en las redes sociales que tienen cuerpos, por así decirlo, perfectos. Entonces, tratan de seguir este tipo de dietas o algún tipo de suplemento, complemento, algún tipo de ejercicio. Entonces, que de cierta manera también cómo es lograr identificar hasta qué punto yo también puedo lograr en ese instante y si no lo puedo lograr ahora, tal vez más adelante. Y si no se puede lograr, bueno, también reconocer por qué no se pudo, pero también comprender que es normal que uno no logre todo lo que requiere. Y bueno, también de cierta forma, este perfeccionismo disfuncional depende mucho de qué tan frecuente, de qué tan duradero, de qué tan intenso es. Como también hablamos al principio en el caso de la niñez, de nuestra historia personal, no quiere decir de que porque quizás en la infancia reconocimos que teníamos de cierta manera este rasgo, no quiere decir que lo perpetuemos hasta el final de nuestra vida. Nosotros tenemos la oportunidad de afrontarlo de diferentes maneras para lógicamente ya en la adolescencia o en la adultez ser capaces de percibir o interpretar este tipo de situaciones con otro tipo de creencias mucho más racionales o mucho más realistas, como hacen esas expectativas. Bueno, hablemos un poco como de esas consecuencias. O sea, si tú bien decías, si eso no se trata a tiempo o no se corrige a tiempo, pues puede generar problemas de salud mental, puede generar una serie de afectaciones que no van a permitir que esa persona disfrute de la vida porque está en un constante, como en una carrera o competencia con él mismo, en querer ser mejor, en obtener grandes logros que de pronto no están muy aterrizados a la realidad. ¿Qué hacer cuando se identifica que está esta persona perfeccionista y que se le puede ir, digamos, o desencadenar otras enfermedades o otro tipo de afectaciones? Sí, por ejemplo, hay una frase que dice es importante tomar acción antes de que la vida nos dé una lección. Por ejemplo, hay personas que a veces cuando sufren su primer infarto se dan cuenta de que tienen un ritmo demasiado elevado. Por ejemplo, en el caso del ámbito laboral, hay personas que en una entrevista dicen que son perfeccionistas, ahora se les dice que no digan que son perfeccionistas sino que son orientadas al logro y al detalle. Y en este caso es igual. Digamos que una persona puede ser orientada al logro y al detalle, ser muy efectiva. En algunos casos ponen porcentajes de logro. Hay personas que logran el 200% o 150%. Entonces, claro, cuando se habitúan de cierta forma en esa línea de base y están, por así decirlo, como en el techo, pero ellos rompen el techo para tratar de subir un poco más, quizás precisamente es tratar de subir aquello que lógicamente no van a lograr. Es un techo inalcanzable. Entonces, de ahí también con el hecho de uno reconocer hasta qué punto tiene uno ese límite o ese umbral para saber también cuál es nuestro punto máximo de cierta forma superarnos. Y en parte, algo muy característico también que ocurre mucho es que suelen ser personas que planifican mucho, que planifican, que comprueban, que tienden mucho a procrastinar. Entonces, por ejemplo, es alguien que hace un trabajo y cuando lo termina dicen, no, no quedó perfecto o no quedó del todo bien, no quedó como yo quería. Entonces, básicamente lo que hacen es tratar de mejorarlo aún más. Entonces, si tenían que entregarlo, por ejemplo, el día de mañana, pudiéndolo entregar hoy o mucho más antes, esperan hasta el último momento, para el último detalle, para efectivamente que quede como tal cual ellos lo desearan. Y en ocasiones demandan más tiempo y energía del que requerían para haberlo hecho. Inclusive también, como tú decías ahora en temas de salud, por ejemplo, es algo muy particular y hoy en día se ve muy reflejado con el ámbito de las redes sociales y es cuando la persona quiere ser perfecto en todos los aspectos, a nivel intelectual, a nivel físico, precisamente relacionado con el tema de las comparaciones o los modelamientos. Siguen a X o Y personaje, a X o Y influenciador, que por ejemplo en el ámbito físico sigue unas reglas, unos lineamientos para poder ser así y siguen una vida diferente a la de ellos mismos. Entonces, se enmarcan en la vida del otro sin poder vivir la vida propia y también en el rasgo quizás a nivel académico, intelectual o laboral, se basan en la vida de otra persona que está bien uno tener como, digámoslo así, una orientación, una guía, pero tampoco, digámoslo así, vivir solamente con base en cómo esta persona hizo sus logros, sus objetivos. Entonces, también es como lograr identificar entre nosotros mismos ese tipo de aspectos básicos y centrales de nuestra personalidad que nos especifican como seres humanos. Y digamos que algo muy fundamental es precisamente trabajar en esos comportamientos y pensamientos que tienden a ser catastróficos o dicotómicos. Por ejemplo, catastróficos del estilo de es que yo no lo voy a lograr o es que yo tengo que hacerlo de esta forma o es que de cierta manera si esto no queda así como yo lo desee no va a ser suficiente o dicotómico o es que o todo queda bien o todo queda mal que también tiene que ver un poco con el punto blanco o el punto negro. Entonces, también de cierta forma es como exponernos a eso que también implica, de cierta manera, ser humanos y también eso tiene que ver mucho con el error aceptar y tolerarlo. Digamos que esa parte que tú dices aceptar y tolerarlo algunas personas sí hacen ese proceso de decir venga, estoy yéndome por un extremo al perfeccionismo esto me está digamos como desgastando no me está permitiendo disfrutar las cosas porque siempre estoy pensando en ser perfecto en todo lo que hago. ¿Qué hacer cuando yo no reconozco que estoy yéndome por ese perfeccionismo? pero como ese mensaje a las demás personas que lo rodean para cómo afrontarlo porque si la persona está conforme con eso en estarse exigiendo en no dormir por hacer el trabajo mejor por corregir hasta el último detalle como tú lo decías ¿qué hacer esas personas que están rodeando digamos así entre comillas perfeccionista para hacerle caer en cuenta de que se está yendo por un límite y que de pronto no está disfrutando su vida por estar siempre queriéndose perfecto en todo? Sí, por ejemplo son personas que como se orientan tanto al resultado no disfrutan del proceso ni del camino entonces es muy común que en ese proceso camino estén sufriendo y digamos que ahí viene toda la sintomatología a nivel psicológico-física por ejemplo como tienden a ser personas muy centradas en el detalle pueden ser muy obsesivas y compulsivas que ahí ya como tal aunque el perfeccionismo no es una enfermedad mental porque es un rasgo de personalidad sí puede convertirse gradualmente en una enfermedad mental como un trastorno obsesivo-compulsivo o una ansiedad o una depresión entonces digamos cuando uno puede ver en un amigo o un familiar o un conocido que precisamente está teniendo algún tipo de episodio ansioso o depresivo que de cierta forma uno lo ve muy angustiado también en cierta manera de cierta forma como que uno lo percibe muy inquieto todo el tiempo como estresado uno puede reconocer si específicamente si la persona se lo manifiesta a uno por esto, esto y esto uno identifica bueno de pronto te estás exigiendo de más te estás exigiendo más allá de lo que te están pidiendo porque también es eso a veces nosotros en nuestros trabajos las personas que estudian en sus familias en sus círculos sociales ellos de cierta forma quieren mantener una imagen pero que ellos mismos se autoasignaron más no que los demás se la asignaron a ellos entonces en aras de conservar aquello que ellos mismos se implantaron y no por los demás tratan de continuarlo entonces si por ejemplo uno es un buen amigo o es un buen profesor o un buen compañero uno identifica que esa persona puede que esté sufriendo que aunque uno sí mismo puede que no se dé cuenta es normal a veces uno puede que no se dé cuenta de lo que está pasando con uno mismo si esa persona se lo manifiesta a uno porque la conducta o comportamiento es observable y se manifiesta le puede transmitir ven estoy notando esto esto y esto en ti entonces posiblemente ya en esa confrontación inicial ya de cierta forma uno puede decir bueno te recomiendo que asistas quizás a una cita psicológica de pronto ya una orientación más personalizada porque también a veces puede haber un consejo pero ese consejo puede estar muy sesgado por la experiencia personal de cada uno entonces la persona también puede estar un poco desorientada o no saber a qué tipo de consejo cuál recomendación seguir sin embargo también otra forma de afrontarlo es exponiéndose gradualmente por ejemplo hay unas técnicas de exposición gradual que también mediante algún tipo de técnica de relajación o respiración la persona se va acercando a aquello que le teme o le genera miedo de equivocarse por ejemplo digamos que ahí me genera temor entonces hacer un trabajo mal redactado entonces de pronto inicialmente yo qué puedo hacer hago un trabajo en el que lo redacto de una forma que yo considero que quedó bien y no la comprobo tantas veces a veces puede pasar que yo puedo revisar una vez y otra vez y otra vez entonces yo gradualmente reduzco por ejemplo ya no reviso cinco veces sino que reviso cuatro reviso tres reviso dos reviso uno o me acerco gradualmente a aquello que me genera temor por ejemplo yo quiero ser el mejor estudiante entonces si por ejemplo yo lo llevo a lograr en algún momento yo identifico bueno ya lo logré también es importante reconocer sus logros reconocer también que uno puede hacer algo bien que no quede solamente como la sensación vaga o temporal de que simplemente fue como algo chequeado y continuemos con el siguiente porque también de cierta forma cuando nos exponemos a que también somos buenos también como que disminuimos la sensación de inferioridad ante los demás que en ocasiones también está sesgado por este hecho es que no yo no soy suficiente no soy satisfecho con lo que hago y trato de hacer mucho más entonces claramente si me expongo también tanto en lo que yo sé que hago mal y lo puedo tolerar y aceptarlo y también lo que hago bien es lograr también aceptar y reconocerme también es muy importante bueno maravilloso eso que nos cuentas y ya para ir finalizando quisiera que me dijeras cuando el perfeccionismo es bueno y cuando el perfeccionismo es malo si básicamente es como lo que yo decía al principio es funcional o es adaptativo cuando básicamente yo reconozco que es un deseo de superación personal puede haber cierto grado de inconformismo pero digamos que en este caso si yo lo logro o no lo logro no me voy a frustrar no me voy a decepcionar no voy a entrar en una crisis o un vacío existencial de cierta manera voy a seguir motivado a este tipo de procesos en el cual yo voy a encauzado a lograr mi objetivo entonces también voy a poder disfrutar de este camino de este proceso y lógicamente ya cuando lo logre la satisfacción va a ser muy real y auténtica es disfuncional cuando específicamente si no logro esa expectativa me frustro me decepciono siento que soy un fracaso que soy un fraude que de cierta forma soy inferior a los demás que tengo que compensar o hacer más de lo necesario y por ejemplo ya para concluir hay una frase de un psicoanalista francés que se llama Jacques Lacan y él dice que todo exceso esconde una falta entonces también en este caso si la falta de cierta manera está siendo ocultada por ese exceso de cierta forma de que el error no se siga manifestando entonces yo quiero ser el mejor para poder ocultarlo en parte este rasgo de perfeccionismo no es tanto por el hecho de querer ser perfecto sino no querer ser no querer ser la persona ideal o no querer ser suficiente o no querer ser lo que yo deseo entonces también es muy importante inclusive acercarse a lo que nos hace falta a lo que consideramos que tenemos ese tipo de carencia de defecto también reconocer que podemos tenerlo y en este caso importante es también dar otro tipo de significado de sentido y quizás también eso permite mucho la psicoterapia es poder ver que dentro de ese tipo de situaciones se le da otro tipo de interpretación otro tipo de propósito para que lógicamente ya nuestra vida tenga también otro tipo de sentido y de significado perfecto todo lo que nos has hablado y ya para finalizar Juan Gabriel porque ha sido un tema bastante interesante y que yo sé que a todos ustedes les ha servido mucho para identificar este perfeccionismo cuando es malo cuando es bueno como afrontarlo como prevenir este tipo porque sabemos que estamos rodeados no solo de nuestra familia sino de compañeros de trabajo de una serie de personas en los que nosotros todos tenemos esa corresponsabilidad de cuidar nuestra salud mental y que las personas vivan en vivan digamos como en armonía entonces esto todo nos sirve para identificar y para mirar cómo actuar la última invitación o sea identifico que yo tengo estos comportamientos o identifico que alguien de mi familia o de mi trabajo está teniendo esos comportamientos ¿qué hacer? hace esa invitación porque sé que en telesalud hay muchos expertos que pueden ayudar a estas personas si inicialmente es buscar ayuda generalmente nosotros tendemos a buscar un amigo un familiar un conocido pero en esos casos tan específicos es mejor una ayuda profesional entonces por ejemplo en telesalud como bien dijo mi compañera Juliet habemos psicólogos que tenemos conocimiento y experiencia en el tema entonces lógicamente si están interesados se pueden acercar solicitar una cita psicológica que lógicamente estaremos disponibles a ustedes bueno maravillosa esta invitación seguiremos con este programa hablando de temas de interés y que le aporten a ustedes a sus vidas a mejorar su salud mental a disfrutar más la vida así que estén muy conectados cada semana tendremos un programa especial con un tema especial y un invitado especial y como lo decía nuestro psicólogo Juan Gabriel pues busquemos ayuda profesional si como amigos como familiares tenemos buenas palabras pero no somos esas personas idóneas para tratar este tipo de problemáticas así que los invitamos a consultar nuestros servicios de psicología y tenemos una noticia muy importante para ustedes y es que si usted de pronto es madre cabeza de familia es estudiante está pasando por una situación económica difícil o está en el campo para ustedes tenemos atenciones gratuitas con nuestros psicólogos y también para las personas que de pronto tienen unas mejores condiciones económicas pues estamos brindando nuestros servicios a un precio muy asequible 50 mil pesos y con eso obtienen dos consultas con nuestros psicólogos aparte pueden realizar el curso ABC para el buen vivir que les va a brindar esas herramientas y esos primeros auxilios para que ustedes puedan mejorar su vida así que muy invitados ayúdenos a compartir la voz a que más personas sean beneficiadas con nuestros servicios a que más personas se vean este programa así que muchas gracias por estar conectados con nosotros y esperamos verlos en una próxima oportunidad